Son jornadas de buenas prácticas en educación remota dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Consiste en un espacio de encuentro que estamos organizando para los días 20, 21 y 22 de octubre, donde hemos convocado a los profesores y seguimos invitándolos a que compartan sus experiencias de trabajo, desde la innovación y desde la intuición y desde la formación de cada uno, es referida a instancias de actividad como profesores en lo que fue estos meses, este año y medio de presencialidad remota que hemos tenido o de no presencialidad, como le quieran llamar. Hemos organizado las jornadas en tres ejes temáticos, uno vinculado a herramientas y recursos utilizados por los profesores para desarrollar sus clases, otro vinculado a herramientas y recursos para desarrollar actividades de evaluación y uno referido específicamente a la generación de material didáctico. Y esperamos que a partir de la jornada se generen espacios de colaboración entre docentes de materias o de áreas similares y puedan a partir de ahí enriquecer sus prácticas compartiendo sus experiencias y también poniendo en valor las cosas que han tenido que desarrollar aparte de sus actividades rutinarias como docentes, si cabe, han tenido que salir a diseñar nuevos momentos de evaluación, nuevas instancias de trabajo o generar material, bueno, que lo puedan compartir y la idea a partir de las jornadas es que este material quede, esta participación de los docentes quede publicada también, cosa que ellos también tengan como el antecedente formal de que esto que hicieron es propiedad de ellos y pueden con eso también seguir investigando y reflexionando sobre su quehacer docente, su práctica. Pueden participar todos los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, tenemos abiertas las inscripciones hasta el 20 mismo de octubre para participar presentando trabajos, los trabajos son para presentar hasta el 27 de septiembre y está difundido por todos los medios, hay un formulario de registro para la inscripción que está dentro de la página del CIEP de la Universidad, también está en la portada de la página web de la Universidad y en cada unidad académica, en cada escuela también hay un referente del área donde pueden contactarlo y consultar en relación a cómo participar, puede ser como asistente, puede ser presentando un trabajo y a partir de ahí cómo generar el procedimiento de inscripción.